¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí en American Truck Simulator Y pues hoy seguimos con la segunda parte del video Habíamos comenzado con el video anterior con este camión Kenworth T680 Estamos trabajando para la empresa Walmart Y hoy nos quedamos en el lugar donde habíamos tomado el pequeño descanso Aquí en las afueras de la ciudad de Moab, del estado de Utah Y pues vamos a terminar este viaje, vamos a dirigirnos hacia Provo Primero tenemos que pasar la ciudad de Prise o Price, como se lo quiera llamar No sé cómo se dice Y pues aquí vamos a empezar una vez más con este video para el canal Y pues ya empecemos Que aún nos falta todavía Y pues si no vieron el video anterior Pues... En la descripción del video les estaré dejando El link de la primera parte Por aquí vamos a ir hacia la derecha para incorporarnos a la autopista Que nos va a llevar hacia la ciudad donde tenemos que entrar los productos De Walmart ¿Qué llevamos? Llevamos fertilizante Llevamos fertilizante con 14 toneladas Aquí ya vámonos directo ahorita Sin hacer... Sin hacer pausas en el camino Encendemos las altas o no O vamos así Yo creo que vamos... Yo creo que está bien así ¿Qué hora es? Son a las 11 de la noche Pues estamos en plena noche Conduciendo con este Kenworth T680 Me agrada el sonido de este motor Lo bajé en el canal de... Camioneros virtuales Ahí lo pueden descargar Les estaré dejando el link Aquí nos metimos a la derecha Aquí hay una curva muy peligrosa Con suerte logramos... Frenarle un poquito ahí Escuchen nomás ese freno de motor amigos Es una belleza Escuchen nada más Vamos afuera Vamos a poner algo de música Para entretenernos durante el viaje Para que no nos vayamos a dormir A ver qué música ponemos aquí Vamos a poner cumbia Vamos a poner algo de cumbia Para ponerle ambiente al viaje Porque si no nos vamos a dormir Vamos a estar aburridos Así que mejor ponemos algo de música Nos quedan exactamente Casi dos horas de viaje Son 156 kilómetros Lo que nos hace falta para Llegar a nuestro destino Ciudad de Prisea No sé cómo se pronunciará Esa ciudad Pero... Bueno Lo voy a pronunciar de esa forma No importa Aquí vamos todo derechito Hay desviaciones Pero vamos todo derechito Aquí hay límites de 60.000 Mías por hora Que son equivalente a 97 Kilómetros por hora Vamos un poco lentos Aquí A este cuate se desvió Así que nosotros seguimos Con nuestro camino Aquí según el GPS Vamos todo derechito Aquí viene una moto Moto Simulator ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer convoy Con este amigo de enfrente Voy a poner el control crucero ¡Suscríbete! Mejor lo desactivamos porque el convoy de enfrente nos está dejando. ¿Qué camión es el que está allá enfrente? Creo que es un Volvo. No sé si sea un Volvo. Yo creo que sí es un Volvo. A ver si logramos alcanzarla. Vamos a meternos en este carril. Ah, no. Se va a unificar aquí. Yo creo que sí es un Volvo el camión que está enfrente de nosotros. Es un Freeliner. A ver si logramos alcanzarlo aquí. Ah, es un Quémur T680 también. ¿O no? Ya lo dejamos. Ni modo. Uy. O era un Peterbilt. No sé qué era ese camión. No lo vi bien. Aquí vamos a frenarle un poco. Más adelante nos vamos a desviar hacia la derecha. Vamos a prender las intermitentes. Vamos a invadir un poco el carril de la izquierda. Vamos a invadir un poco el carril de la izquierda. Donde vamos a entregar la mercancía que traemos nuestro remolque. Oh, hubo un choque aquí. Ey. Están discutiendo. Es una señora. Aquí nos metemos hacia la izquierda. Aquí nos metemos hacia la izquierda. Esperemos a que pase este cuate. Ahí está. Aquí pasa un tren, pero con suerte no viene ahorita. Y otra vez hacia la derecha. Aquí vamos a ir algo despacio. Algo despacio nos vamos aquí. Aquí era donde teníamos que meternos. Después por aquí. No sé si logramos pasar aquí o no. No. Vamos a tener que retroceder. No. No sé por qué me estoy abriendo demasiado. Si hay mucho espacio ahí. Si logramos pasar. No sé por qué me estaba abriendo por ahí. Si el remolque de cabal pasa. Y pues aquí es donde vamos a entregar. Los fertilizantes que traemos. Por dónde vamos a estacionarnos. A ver, a ver, a ver. Yo creo que es de este lado. Sí, Mo, si es de ese lado. Vamos a tener que acomodarnos bien. A ver, vamos a hacer la maniobra, pues. A ver, vamos a hacer la maniobra, pues. A ver, metete, metete, cabrón. Ahí tenemos nuestra placa. Alex GT, Alex GT. A ver, lo logramos meter así o no. Híjole, yo creo que no se va a poder. Vamos a pegarle a este. A este remolque chiquito. A ver, y ahora cómo le hacemos. Vamos a ir un poco adelante. Ahorita sí vamos para atrás. Ahorita sí, yo creo que la hacemos ahorita. Yo creo que está bien, no sé. Vamos a ingresarnos otro poco. La dejamos ahorita o no. Ahí quedó, pues. Apaguemos todo, las luces. Y esperemos a que nos descarguen el camión. El remolque. Bueno, por todo el viaje, que son dos partes. Recorremos 575 kilómetros. En un tiempo transcurrido de 10 horas. Nos pagaron 24,408 dólares. Pues poco a poco vamos a ir juntando nuestros... Nuestro dinerito para comprar más camiones. Ahorita cuento con muchos camiones en mi empresa. No sé cuántos tengo. Tengo... Uf, tengo 27. 27 camiones, cuento. No son 26, este no cuenta. 26 camiones tengo en mi flota. Y pues todos están trabajando. Todos están aportando su granito de arena para que mi empresa crezca. Y pues, buena onda. Muchas gracias por ver este video. Les agradezco a todos. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Saludos a todos. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Cuídense. 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 Cuídense.